El reino de los ladrones La oigo, no la tengo localizada ahora mismo Pero sé que Chloe está por ahí Vale Nos quedamos aquí, vinimos Tiene toda la pinta de que el espejo El rayo tengamos que iluminar A esa cara que hay ahí, seguramente Vale Así que vamos a manipular un poquito el espejo A ver que descubrimos Por aquí Quizá podamos hacer rebotar la luz en los espejos A ver Ahí No hace nada Pero claro, puede ser que... Solo tenemos que hacer rebotar la luz por la sala A ver No, solo puedo hacer... A ver Ahí Parece que hace algo Bueno, vamos a iluminar ahí De momento Vale, pero tiene que haber más espejos Entonces A ver Espérate un momento Que aquí hay otro espejo Pero ¿qué pasa? Que no le llega la luz Aquí no pasa nada No pasa nada porque no le entra la luz Lo primero que tenemos que hacer es que entre la luz Vale Vale, vale, vale Y aquí vemos otro espejo más Con lo cual Estamos en las mismas Vale Eso tiene la pinta de que ahí me voy a poder subir Colgarme o algo Vamos a mirar bien Vale Ah, mira El rayo entra de ahí Y rebota en el espejo Pero ahí No entran rayos Mira Y ahí hay otra de las caras Y seguramente a esta le podamos girar Y hacer que de allí Esto no sirve de mucho Bueno, bueno, bueno Tranqui, tranqui Estamos trasteando un poquito A ver Ajá ¿Lo veis? Ahí hemos abierto algo en la cara Fijaos bien Subo ¿Lo ves? Fijaos en la boca Ahí se abre una trampilla Hay que mirar eso Se ha abierto una trampilla Lo que es en la boca Del relieve de la cara esa Vamos a echar un vistazo A ver qué encontramos Eso es Por aquí Sube Ahí tiene pinta Que podemos meter el pincho Lo llamaremos el pincho A partir de ahora A la daga esta Creo que ha funcionado Parece que la primera hoja Está en su sitio Una menos Quedan dos ¿Tú qué crees? ¿Tendremos que subir por esa cosa? Vamos a ver si se puede subir Me parece que tendré que subir Por esa cosa Sí Tiene toda la pinta De que se pueda subir A ver Puede subir Sí Vamos a subir aquí A ver si hay una vista mejor Cuidado ahí arriba A ver aquí hay que girar Si es que nos va indicando Por dónde se puede escalar Y por dónde no A ver Ahí A ver Ahí Esto seguramente haya que bajarlo O moverlo de alguna manera A ver Vale A ver Despacio Despacio Desde abajo Parecía buena idea A ver A ver Ahí parece que nos podemos subir ¿No? A ver Sí Anda Vale Como veis Han salido unos asideros Una de las paredes Y esto Podemos continuar Ah mira Para poder bajar ahí Bien Vale Nada por ahí Ahí tampoco Sí vale Por ahí podemos bajar Correcto Pero aquí hay Un tesorito Que es Una máscara Máscara de laque de cobre Muy bien Muy interesante Vale Tenemos Como veis Ya tenemos dos rayos Por lo cual Yo creo que habrá que trepar Hasta la otra No A ver Porque ahí puedo bajar Me vine hasta ahí Bueno Vamos a ver Estos asideros Han salido aquí Para que baje La cámara se pone De hecho Indicándomelo Eso es Aquí arriba Hay más reflectores Chloe Ajusta el otro reflector En ello Buen trabajo Vale Y ahora qué Ahora yo tengo que moverlo Bien Creo que estamos cerca A ver A ver A ver Vale Pero la historia está En que no está apuntando bien No está apuntando bien ¿Por qué? Porque fijaos Mira Yo le doy Ahí ¿Veis? Yo le estoy dando A esa especie de Vamos a llamarlo Lámpara ¿Vale? El rayo sale para allá Pero tiene que estar Más baja la lámpara Para que dé A esa cara que hay ahí Que ese es el objetivo Con lo cual Tenemos que volver a subir Por el La verdad es que no sé Cómo llamar a esto Esta especie de No sé De construcción de estatuas Llamarlo como queráis Hay que volver a subir Hay que volver a subir A ver Pero aquí A ver Necesito bajar ahora Claro Ahí está la historia A ver Porque eso está reflejando Para allá Ah bueno Espérate Allí hay otro espejo A ver Solo me deja subir Arriba abajo ¿No? Ah bueno También puedo moverlo así A ver Ahí Mira 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 Claro Es que Lámparas de esas Hay dos Vamos a ver Y ahí metemos También El pincho ¡Listo! Ven A uno menos Parece que la hoja ha abierto Un nuevo camino Vale A tu izquierda ¡Vale! A ver La historia está Con este A lo mejor Llegamos a aquel ahí Que se ha servido Ah que A ver Llegamos No Ahí no hay nada A ver ahí Nada Nada por ahí ¿Qué demonios Que hace con este Chorro de luz A ver Espérate un momento Este rayo Habrá que llevarlo A algún sitio Debería ser allí Volver a subir por allí Y meterme en la máscara Es lo único que se me ocurre Para intentar llegar allí Es que el rayo A ver El rayo no me deja La lámpara va a haber que bajarla Seguramente Y entonces Con este rayo Ya así Reflejaría Y abriría La cara Que me falta Vale Tengo que bajar entonces Y volver a subir Puzzle curioso este Está bien Queda una hoja más Sí Vale Tengo que ir Hacia la otra Bueno Entro por aquí De todas formas No, no Porque ahí Bueno Bueno, sí Qué leche Puedo volver a subir Por el mismo sitio que antes Quieto Vale No mires abajo No mires abajo No mires abajo Cuidado Cuidado Genial ¿Y cómo abro yo Ahora ese A ver así ¿Qué tal ahí? A ver No sé si llegaré de un salto Uff Vale Hay que llevar el chorro de luz Desde ahí Lo que pasa Que a ver Cómo caigo yo Cómo me dejo caer A ver A ver A ver A ver Sin hacernos pupa Si me dejo caer ahí Me voy a pegar un talegazo Hay que buscar Solo tenemos que ajustar Ese otro reflector Ya, ya lo sé Ah, se encarga Noé Uy, noé Chloe Dale Bien, ya está Vale Eso es Y ahora yo Supuestamente Disparando la lámpara Ya lo tengo Listo Bueno, pues con esto Se ha completado el puzzle Qué puzzle más curioso La verdad Ha estado muy entretenido Vale Mete el picho Voy a bajar Si os fijáis En realidad es un puzzle muy lineal O sea Te va marcando los pasos ¿Qué tienes que hacer, eh? A ver Entonces ¿El secreto de Sambala Está Dentro de este tipo? Si Lo que quiero saber es Supongo A ver Mmm 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 La historia está A ver Ahí llega el rayo A ver Porque para abajo No puedo ir, ¿no? No me deja A ver No, por ahí no me deja entrar Ah, amigo Lucas Que la entrada está aquí Venga Vaya, 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 vaya Esto es increíble Chloe, ya sé dónde está Sí, está aquí ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ajá Ahí está Lo que significa Date la vuelta Lo que significa Que la entrada a Sambala Debe estar justo Aquí Aquí Lo hemos logrado Lo logramos Dios Lo logramos Oh, mierda Esto corta el rollo Solo hay una forma de salir de aquí Vamos Vale A mí lo que me corta un montón el rollo Es cómo le cambian La voz a Chloe Cada dos por tres No entiendo muy bien Qué es lo que ha pasado A ver Me ha parecido ver algo que brillaba por aquí Con el rabiol ojo Sí Tengo buena vista Chavales A ver Estatua de Ganesa de bronce Sí Un hombre elefante O algo así Muy bien Venga Continuemos A ver He oído Por aquí Serán los capullos De la Zarevik Seguro A ver Hay unos pocos A ver Vamos a empezar lanzando Una gran Uh No me deja girar Vale A ver Quieto Toma Se lo han comido los dos ¿No? Sí No No pinta bien Bien Los francotiradores Me tocan mucho las narices Tengo otra arma Sí Eh Se da capullo Toma Tire granada Que lo cubre Este condenado Vete para acá Eso es Desde aquí mejor A ver ¿Cuántos hay? A ver Que lo hay Allí Solo quedan dos ¿No? Bien Vale Esto que llevo Es la K47 ¿No? Uno de estos Tenía el Fall 61 Lo prefiero A ver A este también Le voy a registrar ¿Estaba por aquí El cuerpo? ¿No? Hace un momento Ese es uno Y había otro por aquí ¿Dónde está el cuerpo? Macho Bueno Por aquí tiró una granada Y pilló a dos guardias No sé si os saco Uh Francotirador Vale Lo que pasa que me quita El Fall Bueno Vamos a defendernos un poquito Del francotirador Que está chulo A ver ¿Qué tenéis vosotros? Fall Y había otro de negro Por aquí Este estaba por aquí subido Pues No sé dónde ha ido a parar El de negro Bueno Da igual Vamos así Venga La pistola Cuidado Tapeo sin casco Chaval Toma Eso Munición Que no falte La micro De momento no Es que la micro Está muy bien Pero es que se ve la munición La condena ¿Hay alguna ahí? Ya vamos Puma A ver Chloe Chloe Tiene el medio Condenar Fuera ¿Qué haces Chloe? Miradla que chula Miradla que chula ¿Eh? Uff Como asomes el pico Ahí está Te dije Como asomaras el pico Bien Una granada ¿No tenía arma este? ¿O qué? Aquí Tenía el Fall Perfecto Vale Parece que puedo ir por ahí Por aquí no puedo pasar ¿No? Todo claro Por aquí A ver A ver A ver A ver Ahí está ¿Eh? Muy buena Sí señor Chaval Toma Un combito guapo Me ha dicho que podía coger munición O la he cogido ya La habré cogido ya Sí ¿No? Ya va a ver Chulo Con la vida Espérate Es nuestra oportunidad Salgamos de aquí Démonos prisa Eh Esa La micro Estamos Tampoco Sube Y recarga Lo primero recarga Tiene guardias A ver A ver A ver A ver A ver A ver Los veo Se acabó Oh Como me reciben Una granada Los cabrones La granada venía de ahí Que si pudiera apagar la luz Vale Esta es nuestra coleguita ¿No? Vale Vente Vente para acá A ver A ver Puedo Meter la granada Uff No Me va a chocar Me tengo que colocar Aquí Venga Fécate un poquito Toma Chulo Toma Camorrista ¿Y ahora qué? A ver Vale Me quedé sin munición Toma Te he dado Te he dado Sí señor Vale De acuerdo Vale Vamos ¿Qué tenemos? Granada La AK-47 Mejor que nada De luego que es A ver ¿Qué tenéis? No La copeta no Vale De todas formas Con estas luces Es que van llamando la atención Venga A ver A ver Fuera Vale Vale No hay más Eh Anda Está sinvergüenza Toma Golfo Uh El escudo antidisturbios Esto me va a gustar Vale Me ha dejado algo A ver Mejor con el escudo Eliminadlos Espérate Venga Ah Nada No me hacéis nada No me hacéis nada Toma Vale Genial Toma A ver si te gusta eso Muerto A tu cierto No 12 disparos Vale Si te estoy viendo Te estoy viendo A ver Se pensará que no lo he visto El colega Se pensará que no lo he visto Vale Vale Venga Vale Si aquí estoy Ya no hace falta La verdad Vamos a coger la micro un poco Venga Granaditas Esa no Esa no Comisión Venga Tiremos con la micro un poco A ver ¡Fuera! ¡Cabrones! Voy a coger la escopeta Vamos a reírnos ahora Sí, lo tiene de nariz No sé qué demonios tenía Pero A ver Por aquí Como me tiene una granada Aquí me pillan de lleno Escopeta de mano Escopeta de mano Vamos a catarla A ver Canelita fina Chicos Canelita fina La escopetita esta No te puede descubrir ahí Canelita fina Canelita fina La escopeta esta Llevo una escopeta Vamos a coger un falso Que es uno de los blindados ¿No? Toma Creo que no hay moros en la costa Vamos Vale Eh Siete No Voy a coger el fall Y voy a coger esto también Vámonos Dice Creo que no hay moros en la costa Y le están acribillando a Tire Eres una cachonda Menos mal que no había moros en la costa Genial Un franco tirador A ver Es secreto Ah mira Allí está Elena Vale Vale A mi es que me preocupa Si es ese de ahí En la ventana Va a ser que no Y ahora que hago una escopeta He intentado dispararle Nada Ah pues si Hostia Le he dado con la distancia que hay Y todo O es un fallo del juego O este arma es La re hostia Porque con la distancia que hay Fijaos Le voy a dar un escopetazo Que puede haber de ahí Ahí 50 metros 60 mejor 10 20 No pero 40 metros 40 o 50 metros Puede haber Uy Que alcance Tiene la escopetita de mano esta Eh Si me lo llevo Me llevo la escopeta ¿Dónde estaba Elena? Que la he visto por aquí agachada Más nos vale movernos Le han dado Estoy bien Déjame ver Muy bien Te recuperarás ¿Vale? ¿Puedes levantarte? Creo que sí Muy bien Te ayudaré Eh no 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 Déjalo Está rota Allá vamos Arriba Está bien ¿A que sí jefe? Tú abre esa puerta No lo va a lograr Tenemos que dejarlo ¿Qué? No Abre esa puerta Lo verás que nos matan a todos Lo siento Pero yo tampoco estoy de acuerdo contigo Vamos 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 Te cubro Pasa Pasa Tenemos que salir de aquí Vamos Elena Atranca la puerta La tengo Venga vamos Transporte Vaya a balonchar el vídeo No podemos hacerlo Vamos Vaya ¿Qué hace esa, cabrón? Creo que está despejado Vale, pero espera un momento Que hay aquí Que pasa nada Cuidado Cuidado que Vale Ahora Sin munición Ahora sí que estamos liados ¿Te puedo dejar aquí? No Chicas, acabar con eso Que no tengo munición Y aquí hay cosas Pero no puedo cogerlas Porque son rifles Yo solo puedo llevar pistolas ¿Ya? Venga, vale Déjame alguna Una escopetilla Como la que tenía antes Despacio Despacio Bien Vamos, Jeff Pues deshacemos Te vas a poner bien, Jeff Te vas a poner bien No te rindas Campeón ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Madre! ¡Uf! Una tanqueta Tampoco tenemos que hacer Venga ¡Atención! ¡Elena! ¡Avrón! ¡Él del lanzamisiles! ¡Estoy bien! ¡No te salgo de ahí! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Corre, corre! ¡No te rindas ahora! ¡Vamos! Por aquí, por aquí Genial, hombre, genial Pasa Vamos, escaleras arriba Vamos Pobre Jeff, ¿cómo está, chaval? Mira, se le ve el agujero de la bala y todo ¿Quién pensaría que te conozco desde ayer, como quien dice? Mierda, está bien, podemos hacerlo Él no No, no puede No hay elección No puedo Vamos, Jeff Vale Lo has intentado Pero se acabó Jeff no puede continuar No podemos dejarlo morir aquí Ya está medio muerto Y nosotros también lo estaremos Si no, nos largamos Pues vete Sí Nadie va a detenerte Chloe Intentaba salvaros el pellejo, idiotas Chloe ¿Qué pasa aquí? Allí arriba Lo siento Tirad las armas Hacedlo Lleváosla de aquí, está herida Llévala al tren Increíble No lo puedes evitar, ¿verdad? Supongo que estamos en paz No del todo Así Que este hombrecillo es Drake Así que cargó con él desde el templo Lástima Ahora Díganme ¿Qué encontraron en el templo? La respuesta Que andas buscando ¿Vale? Sé dónde está la piedra Pero no vas a encontrarla Sin mi ayuda Así que Déjala marchar Y te llevaré hasta ella Mi sombra Es usted la reportera Que me ha estado acosando Reci para que no sea un farro Regístrelo Venga Esto es genial, tronco Aquí Parece que ya no tiene nada Con lo que regatear, señor Drake Regresen a la base de operaciones Prepárense para salir Tú, ven conmigo Usted Ocúpese de ellos Sin problema ¿Cómo puedes trabajar para ese monstruo? Es mejor que trabajar contra él Así que eso es todo Vas a acribillarnos a sangre fría Eso parece, ¿no? Arriba ¡He dicho que te levanten! ¡Corre! ¡Deténlo! ¡Vamos, vamos! ¡A correr! ¡Cabronazo! Venga ¡Vamos, Elena! ¡Joder! ¡Están muy cerca, Nate! ¡No, no, tontés! ¡Cuidado! ¡Elena, no te detengas! ¡Va, va, va! ¡Mierda! ¡Esterión! ¡No tengo armas! ¡Corre, Elena! ¡Rápido! ¡Por aquí arriba! ¡Elena, vamos! ¡Tienes que saltar! ¡Vamos! ¡Maldición! ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Agáchate! ¿Estás bien? Sí Como nunca ¿Y tú? Creo que sobreviviré Vale Dios Nos hemos despistado No debí meterme en este lío No lo hiciste Me metí solita No Quiero decir Ya sabes Lo demás Sabíamos lo que había en juego Vale ¿Y ¿Qué hacemos ahora? Voy a ir por ella Claro Típico Ve por ella Flynn habló de un tren Lo que significa Que la habrán llevado A este cruce Aquí Habría que ir por aquí Pasando la torre de agua Nate Nos apuntó con un arma Lo sé Y estaba a punto De apretar el gatillo Pero se le adelantaron Es complicado No me digas Flynn sabía Que estaba conmigo Si Lazarevic Descubre que los traicionó Ya sabes lo que hará Sí He visto sus trabajitos Entonces sabes Que no tengo elección Honor entre ladrones Ya Podría decirse que sí Espero que sepas Lo que haces No tengo ni idea Ya veo que algunas cosas Nunca cambian Bien Vamos allá ¿Qué? No, no Tú no vienes conmigo Cierra el pico ¿Vale? Hay que coger un tren El depósito de agua Vale Un tren que coger Chavales Un tren que coger Me encantan los trenes O sea que va a ser una buena fase Bueno A ver Vale Esto hay que hacerlo De forma sigilosa Por lo que veo A ver Que se abran Necesito un arma ¿Habéis encontrado algo? Todavía nada A ver A ver Toma Vale Ya tengo un arma Bien Mucho mejor Aquí viene nuestro amigo Que va a caer Fulminador ¿Dónde vas? Encima de una lavadora Nunca mejor dicho Aquí no hay nada ¿Qué va a haber aquí? Aquí no hay nada Vale Tenemos uno Allí Otro allí Y ya está Son dos guardias más Pero yo juraría que había cinco Con lo cual uno le tengo No localizado Bueno Puedo tirarles una granada Y cargarmelo Pero prefiero ser sigiloso Vamos a hacerlo bien Es esta de espaldas El de la escopeta Es el peligroso El blindado Con lo cual Le tenemos que dejar Para lo último Porque a los blindados Creo que no se les puede coger Por Por la espalda Mira Date la vuelta Perfecto A ver ¿Dónde está el de la escopeta? De espaldas Date la vuelta Bien A ver No se da cuenta Ah, pues sí Se les puede coger A los de la escopeta También Vale ¿Solo quedas tú? ¿Quinta monas? Y encima tengo cuatro granas No No quiero la escopeta A ver este que llevaba Impresionante Me los he cargado a todos Eres un máquina Drake Impresionante Es la palabra Bien Tenemos Un león de bronce Nepalí ¿Qué os parece chicos? Muy chulo ¿Verdad? Vale Vale Hemos dicho Que había Que atravesar el depósito Vale Ahí hay que saltar Habrá que subir por ahí A la escalera Vale Allí no puedo llegar Pero ¿Ves algo? Sí Hay una salida de incendios Pero no la alcanzo Vale Espera un momento Subimos a Helena Nos echaron a mano Vale Cuando hayas subido Échamela Eso es Al estilo torrero Dándole una patada Una pistolita para ti también Ahí va He intentado Es que claro Detectaba que estaba Helena Colgada en la barandilla Y no me ha dejado Venga A ver Aquí hay una pistolita Que ya tengo munición a tope Venga vamos Helena ¿Qué ocurre? ¿Está bloqueada? Está atascada A ver ¿Sabes? Creo que está bloqueada Por el otro lado Vale Vale Intentaré encontrar Otro camino Vale, vale, vale Vale, vale Buena idea Otro camino ¿Qué tal ahí? Bien Tantos años en el circo Sirven para algo Muy divertido Yo vendré del circo Pero tú estás Entre la derecha Ahí no sé si voy a llegar Déjate caer una Eso es Vamos a la vuelta Para ahí Y no sé si voy a llegar Uff No lo tengo claro A ver Espera, espera A ver Voy a intentar hacer una cosa A ver A ver No No me deja ahí A ver Digo, a ver si se puede enganchar En el palote ese No puede Allí, mira para allá No Hay que llegar ahí Y tiene que ser Dando toda esa vuelta De ahí Ahí no voy a llegar ¿Qué le importaría Abrirme la puerta Caballero Relaja, Elena Relaja A ver Vamos a ver Ahí Espérate A ver Es que lo único que me permite hacer es esto Sí, ya lo sé Espérate A ver A lo mejor puedo disparar Atrás Ajá Claro, es que estoy viendo Que no tengo A ver ahora Claro, claro Estoy impresionada Vale Genial Toma Toma La escena ha muerto Ah, bueno Espérate Eso es ¿Ya? ¿Dónde está Elena? No la tengo localización Bueno Vienen por allí Date la vuelta Nate Eso es Mira A ese una granada Están muertos A ti Te he quitado el casco Mi puta Queda sin cobertura Creo que están todos Vale Estos tipos No se rinden La virgen Vamos Te cubro desde aquí A ver Eso es Es que estaba en una posición muy mala Me estaban atacando por dos flancos Uno de los dos flancos Podría caer A ver Vamos a hacerlo más despacio Vamos a hacerlo más despacio Eso es Ya está ¿Por dónde? ¿Por dónde? Tienen más Vale Bien A ver esa Cuidado Toma Bien Creo que están todos Oh no Cuidado Detrás Estos tipos no se rinden Ahora estoy bien cubierto Ahí es un mochito Donde tira la granada Coge esa Toma Han caído los dos Chavo Bien Ahora sí Me da mal Para un modelo del año pasado Exactamente Soñaba con usar eso Espérate que por aquí he visto que brillaba algo Uh Qué máscara tan chula Máscara de león de Cham Aquí había algo de munición Sí Y los guardias habrán dejado algo Un francotirador Me lo voy a llevar Porque ese es el Foll Y el otro es una pistola normal La granada me la llevo La micro no Estamos en el depósito de agua Sí Lo conseguimos En el suelo ¿Tienes un plan B? Estoy en ello Ahí está Flynn la tiene ¿Estás dudando? No Vale Se van a poner en marcha Debemos movernos rápido Voy a bajar ahí solo Nate Espera, espera Escucha ¿Nunca escuchas? Mientras Tú irás hasta allí Y te harás con uno de esos bonitos Todo terreno Ya estoy Tú conduces Yo me colaré Cogeré a Chloe Y tú vendrás a por nada Nosotros Con el coche de fuga Con el coche de fuga Bien, lo pillo ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Vamos? Bueno, bueno, bueno Bueno, amigos Pues Buen punto Donde dejar el capítulo de hoy Porque ahora viene Una persecución en el tren Que vais a ver Que es bestial Lo dejamos ya Para el próximo capítulo Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Mandaros un saludo Y bueno, ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho Y bueno, ya sabéis Un saludo Bien, ya sabéis Y bueno, ya sabéis Y bueno, ya sabéis